¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes en este miércoles? Es que nunca se leen que vivo, pero es miércoles. Ya me acordé por qué sí es miércoles. Miércoles maravilloso, miércoles cercano al viernes. Miércoles con besos de viernes, con aroma de viernes, con sabor de viernes. Por eso te pregunto y te digo, dejaste el nido vacío. El tema que vamos a estar trabajando el día de hoy se llama el síndrome del nido vacío. ¿Cuántas veces hemos vivido esto del síndrome del nido vacío? Y fíjense que es de un variante, ¿a qué se le llama el síndrome del nido vacío? Cuando los hijos miran, o Risa Sam, bienvenida cronista, Matze, cuando los hijos se van del hogar. A eso se le llama el nido vacío. Y también a veces, lo correcto es aplicarlo cuando los hijos se van del hogar. Pero a veces también cuando tu pareja se va del hogar, decimos, se quedó el nido vacío porque él o ella se fueron. Y aplicable te digo, especialmente Rafael, Margarita, a la cuestión de los hijos. Déjame explicarte que me dio mucha risa cuando estaba... Hola, Jorge Salas. Después te contesto el correo de los negocios que estamos haciendo, Janet. Me dio risa porque dice, bueno, cuando tu hijo nace es la obligación, no es un compromiso moral nada más, la obligación del papá y de la mamá recibir ese bebé o esos críos, darles de comer, estudios, Maribel, formación en valores, todo económicamente y emocionalmente se les da todo. ¿Sabes hasta qué edad Silvana? Hasta que obtienen la mayoría de edad, o sea, a los 18 años. Yo solté unas carcajadas impresionantes porque en la cultura latina especialmente, y no creían también, híjole, es que a veces pensamos que nada más pasan en la cultura latina, pero también pasa en Estados Unidos, también pasa en algunos hogares de Europa, que pasan de los 18 años y los papás siguen sosteniéndolos emocionalmente y económicamente. Entonces, vamos a ponerlo como una generalidad de esto porque yo conozco hijos, hijas, que tienen 40 años, 50 años y viven con su papá y su mamá. Te lo repito, viven con su papá y su mamá. No es que yo viva con mi marido y me haya traído a mi mamá o a mi papá. No, yo me fui a meter a casa de mi mamá o a casa de mi papá. Entonces, fíjate cómo se hace esta cultura que te digo yo que no terminaron 18 años, porque es más, ya están nietos viviendo en el hogar. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasa del síndrome vacío? ¿Qué cambios se van a presentar? ¿Qué puede suceder y cómo puedo yo ayudarme este tema con dedicatoria especial? Porque lo pidió Rumbango. Por cierto, pongan aquí qué otros temas quieren que trabajemos, porque ya le estamos dando la vuelta a toda la lista. Ya vamos a, nos faltan creo que tres temas para terminar lo que ustedes solicitaron. Así que este es el momento, César, de poner qué temas quieren que tratemos. Y además se me ocurrió algo en día de hoy. Les digo que pienso mucho en ustedes aprendiendo a vivir. Ay, a ver, yo tengo una hermana divorciada. Maestra, hable sobre el divorcio. Y le mando el video a mi hermana. Ah, yo tengo que mi tío está muy enfermo. Ah, pues hable sobre la salud emocional, maestra. Y yo le mando el video a mi tío. Sandra, Sandra, te veo. Entonces, Miriam, pongan ahí los temas que ustedes quieren. No, no, ¿cuál se corta en el cordón umbilical, Miriam? Claro que no se lo cortan, al contrario. Se enreda y se enreda y enreda en el cordón umbilical también de los hijos. Entonces, si tú te pones a pensar, esta transmisión no es nada más para los que tienen hijos, ¿eh? Es para todos. Ahorita van a ver por qué. Para todos, aunque no tengas hijos. Y resulta que si en este momento, ya saben que voy poniendo varios ejemplos, para los que tienen hijos, como papá o como mamá, te tienes a pensar y dices, soy mamá, soy papá, pero ya no me acuerdo que ser mujer, que ser esposo, que ser esposa, que ser hija, amante, compañero de trabajo, me doy cuenta ahorita que dijo la maestra que me he convertido en papá, que me he convertido en mamá, que he hecho todo por mis hijos y que me olvidé de mí como hombre y me olvidé de mí como mujer. Por eso se acentúa y se sufre el síndrome del nido vacío. Porque desde que soy papá y mamá, nunca me volví a acordar de mí. Y además lo dices con mucho orgullo. Pero cuando los hijos se van, no los dejas. Les recriminas, les reprochas, o muy sutilmente, ja, 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 entre broma y broma, hay como nunca vienes a verme, pero no le haces, yo soy tu mamá y te quiero, aunque no vengas a verme, ja, 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 ja. No, 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 esas brometas a mí. Haz de cuenta que me jalas de los cabellos por todo el centro de Guadalajara y alrededor de la Minerva, que es un monumento muy emblemático aquí. Ja, 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 entre broma y broma, Georgis, le estás cobrando a tus hijos lo que dijiste que nunca les ibas a cobrar, que porque los amabas. Entonces, yo sé que esto que te estoy diciendo es fuerte, ¿eh? Voy ahorita con los que no tienen hijos. Sí, me doy cuenta que soy mamá, que soy papá. Bueno, vamos a ver más adelante qué podemos hacer para los que no tienen hijos. Y tuvieron una pareja, Jolly, que se fue. Y entonces, tienes esta sensación de que el hogar se quedó vacío. ¿Por qué? Porque me convertí nada más en esposa, amante, pareja, o como le quieras llamar, compañera. Me convertí nada más en el hombre, el marido, el esposo que estaba con esta mujer. Y cuando esta mujer se va, que porque da curso, cuando esta mujer no se quiere venir conmigo, por poner ejemplos, por poner ejemplos, cuando esta mujer dice, me voy porque no nos entendemos, me voy por lo que tú quieras, yo me dediqué a ser esposo. Y sientes tu hogar vacío. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, Vilma? Porque yo como hombre no trabajé en mí. Y ahora sí que es el tema que estamos diciéndoles, que los voy a invitar. Yo como hombre no trabajé el arte de amar para que esta mujer se quedara. Y para yo estar bien, si ella se iba. O yo como mujer no trabajé en mí el arte de amar. Están destacando mis tonteras. Yo en mí no trabajé, en mi mujer no trabajé el arte de amar. Me entregué este hombre, este, de qué amistades, de qué familia. ¿Por qué no le gustaba que yo saliera ahí? Porque es tan celoso. ¿Cómo te gusta decir lo de los celos? ¿Se acuerdan que ya lo hemos platicado? Y entonces, sí. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando viven juntos y dices, el nido está vacío. Entonces, te das cuenta de esta reflexión. Jamás, jamás, vuelvas a olvidarte de ti. Jamás. Fíjate, es que me da tanto gusto cuando sé que me hacen caso y que ponen atención a lo que les digo. Estaba conversando con alguien que quiero mucho y que me importa mucho. Y tenemos una conversación. Y me dijo... Ay, es que quiero ser muy cuidadosa. Me dijo, maestra, usted ayer está... Usted ayer dijo, maestra, que... Me están diciendo justamente... Me están diciendo que se está cortando. Tengan paciencia, permanezcan en la transmisión porque acuérdense que siempre, siempre regreso. Yo siempre regreso. Entonces, me decía esta persona que yo quiero mucho. Maestra, usted ayer dijo que nos quedan ocho meses para hacer cambios. Y dije, mira, qué buen caso. Qué bien que me hagan, me hagan caso porque sí, tenemos ocho meses más del año, lo que es más tenemos toda la vida. Entonces, si estás atravesando por el síndrome del nido vacío o sabes que alguien lo está atravesando, compártelo, compártelo este video. Entonces, este síndrome del nido vacío es natural que tengas tristeza si tus hijos se van. Es muy normal que llores, que estés triste, que te duela. Es muy normal. ¿Sabes qué es lo que llama la atención? Es que tu vida, sientes que tu vida ya perdió sentido y ya perdió propósito. ¿Qué es lo que podríamos decir? Oigan, estoy como en la televisión rápida. Estoy aquí rápidamente, vuelvo a acabar. Estaba viendo si podía ajustar. A ver, síntomas. A ver, todos vibrando, por favor, para que el internet se estabilice y puedan escucharme porque quiero hacer una reflexión muy linda al final. Si se sigue cortando, se las debo para mañana. Pero déjame decirte cuáles son los síntomas, los síntomas que se pueden presentar en esto del síndrome del nido vacío. Llanto y tristeza constante. Pero ahí descubrimos que no es nada más por los hijos, es por la vida de vacío que tengo. Porque no estoy haciendo nada más que sufrir porque los hijos se fueron. Pero no estoy trabajando en mí. Entonces, ese es un síntoma. Estar llorando todo el tiempo. Lo que te decía, pues ya no tengo ningún propósito. Mi misión ya terminó. No quiero ver a la familia, no quiero ver a los amigos, no quiero ver a mis hijos y luego me da culpa si los quiero ver. Y luego hago cosas para tirarles indirectas, pero me da tristeza. Es una serie de sentimientos. Está súper inquieta, está súper inquieto por el hijo que se fue. ¿Cómo estará? ¿Qué le pasará? Oigan, miren, cuando la vibración de que se mantenga la internet, y miren qué parejitos vamos. Así que sigan vibrando para compartirles la reflexión. Claro que hay ansiedad. Claro que hay ansiedad, hay estrés. Por supuesto, hay depresión. Y te sientes abandonada. Te sientes abandonada. Y ¿sabes qué, aquí sexy? Déjenme, déjenme decirles esto. Aquí sexy. Y mucho ojo aquí. Te amo, hijo. Te amo, hija. Por ti la vida. Lo único que yo quiero en esta vida es que tú seas feliz. Y cuando se van, viene el reclamo. Porque no te visitan, porque no vienen a verte, porque se acercan y ya estás enojada, porque no te hablan todo el día, porque tienen este pobre padre abandonado. Entonces, ¿en dónde está el amor? Atención acá. Atención acá. ¿Era amor o era apego? Agárrense fuerte. Pero bien fuerte. ¿Era amor o era apego? Cuando una pareja se separa y empiezan los reclamos. Yo le di todo, nunca me lo reconoció, nunca me valoró, bla, bla, bla. ¿Se lo diste por amor? ¿O estás reclamando ahora que no cumplió tus expectativas? Duele, sí. Da coraje, sí. Que desilusiona mucho. Que te salga una mujer abusiva, que te hace fraude, que te engañó, que duele mucho que salga un hombre que te aplastó, que quiso pisotearte, que quiso mostrar su poderío. Pero sí, sí duele mucho. Pero si estás nada más enfocada a la pareja, por eso te cuesta más trabajo. Es importante que conserves tus núcleos de amigos. Tengas hijos o no tengas hijos. Conservar tu núcleo de amigos, las cosas que te apasionan, las cosas en que eres creativo, creativa. Si ahorita tus hijos se fueron del nido, es un buen momento para hacer muchas cosas que te voy a decir. Nada más, síganle vibrando tan bonito, porque miren, ¡ay, qué emoción que esté estable la red! Sí, Sandra, sí, hija, mira lo que te decía, también se da con las amigas o la pareja. Ahora, pregúntate por qué cada pareja que tienes se va. Porque una cosa es que digas, cumplí mi ciclo, me voy. Y otra cosa es que digas, todas las parejas me abandonan, todas las novias se me casan, todos los novios me golpean. ¿Qué andamos haciendo? Necesitas aprender el arte de amar, que te voy a platicar ahorita. Y de los amigos, yo tenía 100 amigos y de repente no tengo ninguno, ¿estarán mal los 100 amigos o hiciste algo para dejarlo también? Te insisto, hija, Sandra más bien se aplica cuando los hijos se van del hogar, pero a veces en algunos momentos que la gente se siente muy sola, no sola, que la gente se siente en soledad porque estar solo es bonito, estar en soledad no. Y la gente dice, no tengo amigos, no tengo amigas, todos se alejaron, pero si eras bien intrigosa, bien víbora, siempre estabas ahí hablando de uno y hablando del otro, claro que se te iban a alejar y se te seguirán alejando. Entonces, aparte, ¿qué pasa en el nido vacío? ¿Qué sucede en momentos en que se presentan otros eventos importantes? La jubilación, cambios hormonales, tanto en el hombre como en la mujer, cambios en el cuerpo, la famosa menopausia, la andropausia y en algunos casos incluso la muerte de la persona con la que has vivido, con la que has estado conviviendo. Hola, Alejandra Pérez, bienvenida, y César, sí, vamos a hablar de la codependencia y el apego. Alma, hola, bonito día, buen aprendizaje, qué bueno, Alma, que estés por aquí. Imagínate, los hijos se van y además aunado a estos eventos o que te, mira, hace años que yo no me llevo bien con mi esposa, años, pero no puedo, no queremos dejarnos por los hijos. Entonces, cuando los hijos crecen y se van peor, porque ahora sí tengo que voltear a ver al señor o tengo que voltear a ver a la señora, ya nos quedamos solos, se nos acabó el pretexto, no habíamos tomado decisiones, no habíamos querido arreglar esto, fíjate cuántos factores para que reciban pueden estar, este, cómo te diré, impactando este momento. Por supuesto que tu baja autoestima, solo me dediqué a ser papá o a ser mamá, nunca fui un buen papá, nunca fui una buena mamá, bueno, más te deprimes. Y también, bueno, pues tu dificultad este, para, para aceptar, los cambios, yo te lo he dicho mucho, no te pelees con la realidad, lo que es, es. Cuando, tus hijos, cuando ya sepas que tus hijos se van a ir, ay, en un año se casan, ay, este ya se va a la maestría, hay que prepararse, o ya se van a vivir, porque ahora ya es más común que, que en algunas familias, los chicos se vayan a vivir a otro, a otro lado, entonces, hay que prepararse. Este, miren, aquí acabamos de poner el link, Amado, me acaba de poner el link del arte de amar, el arte de amar, te habla del coraje, del coraje, coraje entendido, coraje entendido como corazón, de amarte a ti mismo, de quitarte las máscaras de la víctima, del frágil, de mostrarle al mundo lo que eres, claro, mostrándotelo a ti primero. en la mañana estaba reflexionando acerca de todos estos temas y pensando en esto del síndrome del nido vacío, dije, claro, mientras no aprendamos el arte de amar, vamos a estar solos, vamos a estar en soledad, no solos, vamos a estar en soledad, no vamos a cumplir proyectos, entonces, el arte de amar es el 9 de mayo a las 18 horas, ya empieza a inscribirte, ¿por qué? porque como es online y es gratis, las salas se empiezan a llenar y limitan el cupo de entradas, no lo hago yo ni la gente del equipo, es automático, las salas se admiten cierto número de personas en estas salas virtuales y se empiezan a llenar y después ya no puedes, no puedes entrar, entonces, por favor, ya inscríbete ahí a este link, pon tus datos y además, estoy regalando mi libro, si sabes de alguna persona que no tenga mi libro, compártelo este video, que pongas sus datos y le regalamos mi libro, buenos días, entonces, el arte de amar, 9 de mayo a 18 horas, júntate con amigos, con amigas, tómense un café y escuchen lo que les voy a decir, que está maravilloso, te da una sensación de amarte, de respetarte, de cuidarte, de creer en ti, yo quiero que llegue esto a tus manos, lo estoy trabajando con muchísimo amor para darte un empujonzote y regreses al arte de amar, entonces, si ya sé que mi hijo se va, que mi hija se va, o ya veo que mi relación de pareja no da para más, ¿qué voy a hacer? En el caso de que esté bien como mi pareja y los hijos se vayan, empezar a darte tiempo con tu pareja, porque todo el tiempo era dedicado a tus hijos, a pasar tiempo con tu pareja, a reencontrarte con el otro en todos los sentidos y también, pues claro, vas a hablar de las cosas que te pasan con tu hijo, con tu hija, hija, te extraño mucho y me gustaría que vinieras y me daría mucha alegría que vinieras cuando tú quieras, hija, yo voy a querer siempre verte, soy tu papá, soy tu mamá, pero me daría mucha alegría que tú vinieras cuando tú quieras sin sentirte presionado, sin sentirte, depresionado y voy a disfrutar muchísimo tu compañía y además déjame decirte tranquilo, tranquila, uno siempre termina regresando donde papá y donde mamá, entonces suelta el control, se llama, se llama control, no se llama amor, se llama control, amor es cuando nosotros realmente decimos esté estudiando en otro país, que lo disfrute, que la goce, ¿para qué le estoy mortificando con mis comentarios, con mis miedos, cada vez que yo hable con mi hijo, con mi hija, yo voy a hablar para decirle que creo en él, que lo amo, que la amo, aunque estén en tu país o donde estén, pero que ya veas que están volando, deja de presionarlos, porque después tienen 50 años y siguen viviendo contigo y ahorita dices, ay sí, qué padre, qué bonito, sí, te van a llevar a la nuera y te van a llevar al yerno y te aseguro que las familias que viven con el yerno, con la nuera, que además las nueras son bien malditas, ya saben, bueno, pues eso, para eso estás preparando si no los enseñas a volar, entonces, confía, confía, yo siempre les pongo este reto, confía en tu trabajo como papá o como mamá, o tan mal trabajo crees que hiciste que tus hijos se van a ir, este, se van a ir por ahí y van a echar a perder su vida, si hiciste un buen trabajo, para nada va a pasar eso, ahora puedes cuidarte, ir al gimnasio, ir a cursos de desarrollo personal, dedicarte a ti, puedes, por supuesto, concretar proyectos que nunca hiciste con tu esposo, oye, ahora que ya no están los hijos, que los gastos disminuyeron, espero yo, porque luego ya están muy adultos, ya también los otros ya volaron y quieren seguir teniendo el dinero o tú les estás controlando el dinero, ¿sí? A ver hijo, yo te voy a seguir depositando, no te lo puedo dar porque este, te lo gastas, no lo ayudas, no lo ayudas a hacerse responsable, el primer mes que se quede sin comer no le va a volver a pasar, pero cuántas cosas haces para seguir jalando y para seguir jalando, confía en el trabajo que hiciste, confía, y entonces, por eso te decía, viejo, pues no habíamos podido viajar por estar con los chamacos, vámonos a viajar, oye viejo, habíamos quedado de conocer todos los lugares para comer, sale la comida, aumenten para la gara, bueno, pues váyanse a comer, concreta proyectos, toma esas clases de inglés, de natación, todo lo que no pudiste hacer, y que yo sé que ahorita se te van a venir muchas ideas de decir, wow, claro, claro, que pueda hacer muchas cosas, por eso quiero decirte, voy a entrar a esto, nada más déjame recordarte porque hay algunos que se acaban de incorporar y por ahí avísenle a algún pango o cha cha cha, que está ya su tema del nido vacío, varias cosas, ponme aquí, así como me pusieron de la codependencia y el apego, pongan, de hecho mañana vamos a hablar de la codependencia, pónganme ahí qué temas quieren que trabajemos porque aprendiendo a vivir es para ustedes, se acuerdan que siempre les digo de broma, pecadores y pecadores de este mundo, compártan este video y se van a ganar puntos en el cielo, pero por otra parte, imagínate que mucha gente en vez de estar en el mismo canal que estamos tú y yo, donde en lugar de exigirte, presionarte, manipularte, quiero que crezcas como ser humano, entonces de verdad, compartan el video, aquí donde se van a inscribir, que les van a poner por favor, otra vez el link del arte de amar, porque ya vi que muchos de ustedes lo compartieron, compártanlo lo más que puedan, porque de verdad es un tema que te va a cambiar la vida, tu forma de pensar, tu forma de relacionarte con los demás, te lo garantizo, estoy más esmerada que nunca en decir, a ver, cuando yo, cuando yo me pongo a diseñar los cursos, me conecto con una energía superior, con un ser superior, como lo quieres llamar, yo hago mis procesos de creación, y siempre digo, déjame darles lo mejor, entonces, lo voy a poner en sus manos, el arte de amar, el día 9 de mayo a las 18 horas, así que, inscríbete, inscríbete ahora mismo, porque acuérdate que se llena la sala, y déjame hablarte ahora del destino de los hijos, te voy a hablar del destino de los hijos, y una mujer que llevaba un niño contra su pecho, le preguntó al maestro, háblanos de los hijos, y el maestro respondió, nuestros hijos no son nuestros hijos, son los hijos y las hijas de los anhelos que la vida tiene de sí misma, vienen a nosotros más no de nosotros, y aunque vivan con nosotros, no nos pertenecen, dijo el maestro, puedes darle o podemos darle nuestro amor, pero no podemos darles nuestros pensamientos, pues ellos, ellos tienen sus propios pensamientos, poder albergar sus cuerpos, más no sus almas, porque sus almas moran en la casa del mañana, que ni aún en sueños os es dado o puedes visitar, puedes esforzarte en ser tú como ellos, pero no intentes que ellos sean como tú, porque la vida no marcha hacia atrás, porque la vida no se detiene en el ayer, y esto, esto que a mí me encantó, ustedes son el arco, ustedes son el arco por medio por medio del cual sus hijos son disparados como flechas vivas, ¿te queda claro? ha sido el arco para que tu hijo sea disparado como una flecha viva, ¿qué hace el arquero? el arquero ve el blanco sobre el camino del infinito y dobla con toda su fuerza para que las flechas vayan veloces, para que las flechas vayan lejos, que el hecho de estar doblados en manos del arquero sea para nuestra dicha, porque así como el arquero ama la flecha que dispara y por eso quiere que llegue lejos y por eso quiere que llegue al centro pero el arquero el arquero también ama el arco que permanece firme por eso ustedes tuvieron la oportunidad de vivir su vida y la libertad de amar deja deja que tus hijos vuelen solos del nido cuando llegue la hora y no los reclames para que vuelvan no los reclames para que vuelvan ellos ellos te van a querer por siempre y ellos ellos también formarán su nido de ese nido algún día también ellos se quedarán solos pero porque fue que se quedan solos porque es un nido y es su vida y ellos dejarán ir a sus hijos por eso ahorita te digo deja libres a tus hijos ámalos con libertad no apagues el fuego de su hogar vive y deja vivir y ellos siempre te van a querer te van a buscar y van a desear estar contigo pero créeme que ningún hijo y tú eres hija tú eres hijo lo fuimos antes de que ser papás o mamás no nos gustaban las indirectas de mamá los reproches de papá la eterna queja de mamá la dureza de mamá no nos gustaba por más que pongamos a las mamás en un altar y a los papás en un trono que no se te olvide que son seres humanos y que tuvieron errores porque eran seres humanos pero que esos errores en lugar de acercarte a ellos te alejaban y con tus hijos con tus hijos puede pasar igual eres un ser humano eres imperfecto lo somos todos pero estás aquí aprendiendo a vivir para no cometer los mismos errores que a lo mejor ya estábamos cometiendo con tus hijos o con tu pareja según sea la situación yo sé que en este momento hay mucha gente sufriendo y viviendo en un nido vacío comparte el video para que este mensaje le llegue para que se dé cuenta que puede hacer muchas cosas todavía y poder salir de esa depresión que se acuerde que no solamente es papá que no solamente es mamá que no solamente es pareja y que se acuerde a tiempo entonces necesitamos también compartirle que es que es el arte de amar yo te estoy invitando a que te inscribas yo encontré aquí lo que quería inscríbete aquí te van a poner nuevamente el link de el arte de amar curso online es gratis y es para ti martes 9 de mayo 18 horas tiempo de México y les pido les pido a todo mi grupo de aprendiendo a vivir que se presenten que me acompañen porque les pido esto porque es un curso nuevo es un no es un hijo nuevo es un producto nuevo y quiero que me acompañen ese día en la alegría de compartir con ustedes esta creación si si se los pido acompáñenme ese día eviten dejarme sola es como como si fueran a una graduación como si fueran a una celebración conmigo quiero quieren que quiero que estén ahí vive el arte de amar vamos a ver el coraje de amarse el amor como destino tu coach interior porque tú te puedes ayudar mucho déjenme ser yo aprender a dejar de odiarte que está maravilloso las máscaras del ayer el poder de ser tú mismo creer en ti con amor tu personalidad y el dinero dos bonos te voy a dar uno sobre el niño y otro que no vas a encontrar un bono para trabajo con el adolescente así que anota compártelo a mucha gente para que también tenga mi libro del poder del pensamiento positivo hay este link inscríbete pero inscríbete ahorita porque se empieza a llenar la sala porque ya estamos a 4 o 5 días entonces también anota antes de despedirnos si tienes algún tema o alguna este sugerencia algún tema que quieres que trabajemos pues hombre muchísimas gracias pecadores pecadoras y al mismo tiempo ángel despeinadudes estamos encontrándonos recuerden que tienen una cita conmigo mañana a las 10 voy a hablar de codependencia y hasta nuestro próximo encuentro que Dios te sostenga en la palma de su mano gracias